Duelo de rojos en el Pascual Guerrero, es la segunda vez que América enfrenta a Santa Fe este año. La última ocasión fue el 21 de marzo en el marco de la Liga Águila 2018-1, donde el equipo cardenal se impuso tres goles a cero en el campín. En este aparato a su día para la Mechita, Eder Castañeda notó el autogol que puso en ventaja a Santa Fe comenzando el partido. Ahora, el cuadro escarlata busca rectificar en casa y sumar otros tres puntos. América ganó su compromiso con Leones y perdió frente al actual campeón un gol a cero. Los diablos rojos quieren ilusionar de nuevo sin chada, y dentro de las nuevas cartas que tiene el técnico Pedro da Cruz, están el venezolano Fernando Aristilleta y Larry Vázquez, quien viene de ser campeón con la selección Colombia en los Juegos Centroamericanos. No creo que haya mucho que especular, porque sabemos la necesidad que nosotros en casa tenemos de ganar. Santa Fe es un gran rival, pero nosotros a imponer y a proponer como siempre debe ser. En cada caso que pueda tocarme el domingo, estoy en perfectas condiciones. Santa Fe, por su parte, llega con viento en la camiseta después de su clasificación a Copa Sudamericana. A pesar de que tienen una sequía goleadora en la Liga Colombiana y ocupan el lugar número 17 en la tabla de posiciones, luego de empatar su primera salida contra Patriotas y perder contra Nacional en la segunda fecha dos goles a cero. Los dirigidos por Guillermo Sanguinetti ya tienen clara la forma de juego que su director técnico quiere para el equipo y la pondrán en marcha en su compromiso en Cali. No, tenemos una idea de juego más marcada. Queremos poner el balón al piso, no tanto pelotazo, queremos abrir las bandas. Con un 10 como Diego, tener juego por la mitad del campo y yo creo que poco a poco se va a ir consolidando y nos va a ayudar mucho. Dentro de las novedades en la convocatoria de Santa Fe se encuentra Wilson Morelo, quien estuvo ausente en el partido contra el Verde de la Montaña. De los últimos tres encuentros entre Cardenales y Escarlatas se acumulan un empate y dos victorias para el cuadro bogotano. Desde su ascenso a primera A, América no ha podido derrotar a Santa Fe.